qué tal compañeros bienvenidos a este vídeo hoy quiero mandar un saludo muy especial al compañero Edi Alberto Heredia Cocón él es de la ciudad de Campeche en el estado de Campeche para él esta dobladora que dobla media pulgada o menor espesor y quiero mostrarle cómo funciona con un cuadrado de media que mide 84 centímetros con esa medida de cuadrado le voy a hacer un dibujo para que vea cómo funciona esperando le sirva a todos los que ya tienen una dobladora igual ver la medida o saber la medida y ver cómo voy a hacer el dibujo esperando le sirva este vídeo y le pongan puro para arriba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.